Triste soledad Que alcanza mi alma, pierde la dignidad Me hizo perder la calma Pierdo el brillo y la luz sale de mi palma Conoceré el sol iluminado en una rama De un árbol puedo verlo desde ahí fuera Un cambio necesito en estas tierras De un sabio que conozca las reglas Y un labio para amarlo sin problemas Esquemas son los que me figuran Figuras con roturas, rupturas tan duras Que no dan experiencia a mi alma es pura Es la esencia de vivir y escribir en esta dictadura Lo que es dictadura, lo que dicta mi escritura Lo que pinta con distintas formas Mi sepultura, lo que se demuestra Muestra de mis modos Y lo que me centra, entra para todos Querida, déjame dormir a solas Herida, deja que mis ojos lloran Rojos ya no me sonrojo ni me encojo Si me oran y en la hora que mi corazón Lo implora, lo devoran Querida, déjame dormir a solas Herida, deja que mis ojos lloran Rojos ya no me sonrojo ni me encojo Si me oran y en la hora que mi corazón Lo implora, lo devoran En la casa Si querida, déjame dormir a solas Hora de que enfrente a mis demonios Les toco la hora, les toco su turno Esconde las pistolas antes de que haya un difunto Son años atándolo en mi cabeza Son años dejándolos que actúen Y hoy los he tomado por sorpresa Me toca decidir si vivir o morir Pero sé que la sangre de esta habitación va a fluir El tiempo se paraliza El sol no me da la cara y no se siente la brisa Estoy en mi mundo paralelo Donde siempre hace frío lo que toque es veneno Donde la maldad y el egoísmo reinan Sitio oscuro Sitio de donde siempre he querido salir Te lo juro Pero me enreda y me atrapa Entre sus callejones y sus altos muros Pero no importa, seré fuerte, encontraré la salida Mi alma es de Dios y no seré un suicida Pero si quien decida el rumbo que tomará mi vida Si seré yo quien decida el rumbo que tomará mi vida